No puedo esconderlo hoy Se nace mi mente, pierdo el control Soy adicto a un amor Adicto y seriento, loco sin control Soy adicto a un amor Adicto y seriento, loco sin control Loco enamorado por tu amor Loco enamorado y sin control Me encuentro en la presencia de mi Dios Es algo que disfruto y corre a mi interior Loco enamorado por tu amor Loco enamorado y sin control Me encuentro en la presencia de mi Dios Es algo que disfruto y corre a mi interior Es algo que se siente que no lo puedo entender Es un gozo especial que no lo puedo contener Puedo correr mis penas y no lo puedo evitar Extasiado, alegría, lo siento muy agita Tata, 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 tata No fue enamorado por tu amor No fue enamorado y sin control Me encuentro en la presencia de niños Es algo que disfruto y torne mi dolor No cuento de por ti, mi señor No puedo esconderlo hoy Si me hace bien te pierdo el control Hoy soy adicto a un amor Adicto y seré rico, loco sin control Hoy soy adicto a un amor Adicto y seré rico, loco sin control Loco enamorado por tu amor Loco enamorado y sin control Me encuentro en la presencia de niños Es algo que disfruto y torne mi interior Loco enamorado por tu amor Loco enamorado y sin control Me encuentro en la presencia de niños Es algo que disfruto y torne mi interior Loco enamorado por tu amor Loco enamorado por tu amor